Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión, para todos los que les gusta el juego de Fortnite, les voy a mostrar, miren, el agente Pili. Es una figura muy divertida. ¡Qué elegancia la de Francia! No me quiero meter en broca. Es una figura muy divertida. Y yo sé que les va a gustar. Este avatar. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos esta figura de Fortnite de Epic Games, que es ni más ni menos que el agente Pili. Consta el set de ocho piezas, como ustedes pueden ver, tiene las caras intercambiables. Tiene lo que es estos accesorios, la mochila, la figura, y este muchachón que ahora viene con su traje de agente secreto en color negro. El cual es una figura que está muy padre. Por este lado vemos esta foto, esta foto. Por atrás vemos esta super imagen retocada. Y aquí unas figuras que puedes conseguir. Y pues miren muchachos, en sí, esta figura vale mucho la pena. Y antes de ver cómo se siente esta figura en mis manos, les voy a platicar una pequeña historia, muy pequeñita, para que sepan que detrás de este figurón de los videojuegos, este skin, este avatar, esta figura del juego de Fortnite, que está muy, muy padre, muy divertida y muy elegante para esta ocasión. Y te va a gustar. El agente Pili es un épico traje de Fortnite de Battle Royale que se podría obtener a nivel uno del capítulo dos de la sesión dos. Este agente Pili tiene otros dos estilos, que es la variante fantasma y la variante sombra. Y obviamente también viene el dorado, que se pueden obtener a medida que el jugador avanza a lo largo del pase de batalla. El atuendo es simplemente el famoso atuendo de Pili con un smoking de agente secreto con un rostro más amenazador y de aspecto serio. El agente Pili también es técnicamente un agente doble porque es el único personaje que puede tener atuendos de fantasma y de sombra al mismo tiempo. Mientras que los otros agentes solo pueden tener el atuendo entre fantasma y sombra. Uno nada más. También es el único atuendo del capítulo dos del pase de batalla a la temporada dos. Los estilos de este muchacho vienen siendo que son fantasma, sombra y agente oro. Son tres tipos de modalidades de estos trajes, los cuales están de lujo. Y sin más rollo, muchachos, vamos a ver cómo se ve esa figura ya en mis manos. Y aquí tenemos, muchachos, a Pili con sus accesorios. Uno ya los trae puestos y miren qué elegancia la de Francia. La verdad, sí, de estos que se dice esto. Ay, este plátano sí está muy educado. De esos que si te ven en el camión se paran para que tú te sientes y te ceden en el asiento. Bueno, está muy padre, la verdad que sí. Y vamos a hablar de entrada de sus accesorios. Miren, de entrada aquí se ve bien bonito lo que es. Vamos a acomodar a este muchacho para acá. Tiene esta metralleta de un color negro, el cual pues tiene solamente esas aplicaciones de color gris. Y es de un plástico que no es muy flexible. Mucho cuidado con eso. Es esta metralleta, es esta pistola, la cual pues es de un color gris más claro. Aquí con una muesca en lo que es en el silenciador. Miren qué padre se ve. Es de un color plateado aquí, plateado oscuro, un color café. Y se ve muy, muy bien este detalle. También tiene esa escopeta, este rifle, el cual se ve muy bien también. Parte de este muchachón, por si quieres tener dos. Está muy padre. También tiene esa especie de martillo. Que viene siendo como un plátano. Un plátano macho. Yo creo es un plátano más grande. Y miren, se ven muy bien los colores. Aquí es una parte como tipo pintado metalizado. Igual, este sí es un material un poquito más flexible. Tiene este cambio de caras. Esta cara seria, tiene esta cara así como picarona. Como diciendo, ah, te caché. Y este como diciendo, ay, qué bonito me veo. O sea, está muy bien ese detalle. También tiene esta parte de acá. Que viene siendo contra la pared, viejo. Tiene este pin que se inserta en esta hembra de aquí. Y es una mochila con unos cargadores aquí. Y pues unas bananas. Obviamente este muchacho viene bien armado. Le vamos a poner esta pieza para acá. Para que no se nos pierda. Y mira, qué cosa tan padre, tan bonita, tan elegante. Si normal se veía muy padre, ahora se ve súper bien. Y es un skin más de este muchachón. Es la evolución de Pili. Y mira, no hay muchas palabras que decir. El traje es negro mate, con un pañuelete aquí. Es un smoking realmente. Viene siendo aquí lo que es el, este que es de un negro un poquitito más, más oscuro que este. Es un negro mate tirándole a gris, pero es negro realmente. Los ojos están muy bien. Aquí pues esta parte ya un poquito más sequecito. Las cáscaras. Muy buen detalle. Aquí ya nos trae etiqueta de Nana Nana. Y mira, qué bien se ve. Lo que es el saco, el pañuelete. En un color como verde esmeralda. Las piernas delgaditas. Aquí trae una pistola. Pero eso viene pegado aquí a la pierna. Los zapatos de cordones. Muy buen detalle. Y ahora pues vamos a ver sus articulaciones. Vamos a poner esto para acá. Y pues en la cabeza no trae articulación. Solamente trae este detallito que hace pues que tú le quieras cambiar las caras. A mí me gusta por ejemplo esta cara de seriecillo. Y nada más llegas y se la pegas y se ve al 100. En el hombro trae esta especie de unión de mariposa que es un clavo largo. Que hace que se mueva un poquito para adelante, un poquito para atrás. Lo quieres levantar tantito. Se levanta así. Se ciñe muy bien al cuerpo. En lo que es en el bícebo tríceps. Tiene esta unión sencilla que le permite hacer un movimiento de 360. Doble articulación en el codo. El cual le permite hacer esta muy muy buena flexión. En las manos es unión de clavo con disco. Que le permite hacer el giro de 360. Hacer así hacia arriba. Así hacia abajo. Giro de 360. Y en las manos los cuatro dedos vienen pegados. De tal manera que pueden cerrar y abrir. Tiene este dedo gatillero. El otro brazo hace lo mismo. En la cintura como puedes ver no trae articulación. Porque es una banana. No tiene cintura. En la pierna puede hacer esto hacia adelante. Esto hacia atrás. Giro de 360 en el muslo. Aquí tiene doble punto de articulación en la rodilla. En la pantorrilla. Tiene esta unión que le permite hacer este giro de 360. Y aquí una ball game que le permite hacer esta punta. Este talón. Giro de 360 y en la punta del zapato tiene esta punta. Y este movimiento hacia abajo. El cual está muy, muy, muy padre. Muy divertido. Este, este muchachón. A ver. Aquí me gustó poner la pistola. La cual está muy padre. Y acá me gustó poner el difle. El cual también está bien chido. Lo ponemos aquí. Y mira como luce. Que bárbaro. Que elegancia. Hacemos esto para acá. Y aquí ya tenemos a el agente Pili. El cual es una figura que está muy padre. Y muy recomendada. Ahora sí. Que elegancia es la de Francia. El es Pili. Y para que vean que lo que más sobra en este canal son plátanos. Vamos a poner aquí a este muchachón. Esta versión de Pili. Que viene siendo una de las primeras que le hice revisión aquí en el canal. Acá vamos a poner otra misma versión. De la misma penca. Pero con otra carita. Y acá a otra versión de Pili. La vamos a poner de este lado. Para que vean que bonito se ve. Esta es la versión normal. Esta es la versión chiquinita. Esta versión chiquinita. La versión normal. La versión del P1000. Y este es el agente Pili. Para que vean cómo va evolucionando este muchachón. El cual son figuras que valen muchísimo la pena. Y muy recomendadas. Y muy divertidas. Estas son una de las skins que puedes hallar en el juego de Fortnite. Y te van a gustar. De momento esto fue todo. Espero les haya gustado mucho la revisión de esta figura. Y para que vean que lo que más sobra en este canal son plátanos. Y la verdad está muy padre esta figura. Muy divertida. Y es una muy buena skin. La verdad Fortnite. A pesar de que no tiene caricaturas. Ni nada por el estilo. Ni cómics. Ni nada por el estilo. Está teniendo unas figuras. Unos skins. Que están muy muy padres. Para lo que es el juego. Independientemente de que juegues o no Fortnite. No hay duda que la verdad tienen muy buenas figuras. De hecho ya me están llegando varias figuras de Fortnite. Que les voy a hacer la revisión. Y son compatibles con lo que son Marvel, DC. La verdad hacen muchos juegos. Y son súper súper divertidas e ingeniosas. Y cada figura hace un guiño a ciertas y cuales cosas del mundo friki. Del mundo gui. La verdad es muy recomendada. Y en esta ocasión el agente Pili. Si lo ves no lo dejes ir. Agárralo. Si quieres seguir viendo videos como esto. Por favor deja tus comentarios abajo. Suscríbete. Comparta. Y de like. Y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Les mando un abrazo sanador. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Esta es la nueva normalidad. Ya no hay para atrás. Ya no hay quisiera hacer como antes. No. De aquí en adelante te tienes que cuidar mucho. Dar amor. Y pues eso es lo que vas a recibir en un futuro. Cuídate mucho. Y cuida tus seres queridos. Un abrazo. Pórtate bien. No te rindas. Y sigue coleccionando. Colecciona bonito. Wow.